¡Dale, aprieta, a la vuelta! ¡Se va! ¡Se va! ¡No hay peligro! ¡Peta! Inició desde pequeño, en mi tierra caliente guerrerense. ¡Yo soy de tierra caliente! ¡A grados centígrados muy altos de este clima! ¡Y no había día que yo no soñara que algún día mi mano derecha agarrara la puerta del cajón! ¡Y mi mano izquierda sostuviera el pelo detrás del mismo! ¡O en el paso del tiempo mis ocupaciones me fueron llevando a otro estado! ¡Mis ocupaciones fueron más allá y ese sueño de niño! ¡Ahora era la realidad de un hombre de tabaco! ¡Y de un hombre creyente! ¡Mi gusto por los caballos es grande! ¡Pero aún más grande es mi gusto por los caballos! ¡Hemos ganado muchos campeonatos! ¡Hemos saboreado muchas victorias! ¡Pero esto es a base de mucho esfuerzo! ¡Que nos ha costado con mucho, mucho cada victoria! ¡Y el día de hoy después de viajar muchos kilómetros! ¡El día de hoy después de encomendarnos a Dios! ¡El día de hoy reparan para ustedes los fascinantes! ¡Y mis amables amigos así como los has escuchado en varias partes! ¡Hoy reparan los toros fascinantes de Rancho El Guisache! ¡De Imán González! ¡Los más fascinantes! ¡Los fascinantes de Rancho El Guisache! ¡Un padre nuestro y que sea lo que Dios quiera! ¡Rancho El Guisache! ¡Los fascinantes! ¡Fascinantes! ¡Señores y señores! ¡Los es grande y es la siguiente! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores aquí! ¡Eres tu ador imparable de tierra caliente! ¡Los siento caballos! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! Y sus toros fascinantes! ¡Aquí está el señor Ganadero! ¡Ya llegó mi compitimani! ¡Cocoyo que le brinda también fuerte y caluroso un aplauso! ¡Llegó el fascinante mayor! ¡Es la revelación 2022! ¡Y muy bienvenido a esta plaza tan chingona en el estado de Morelos! ¡Vámonos Alex! ¡Vénganse los boletos! venganse de este lado el hombre de los boletos vamos a mandar traer a los jinetes señor de los boletos no los vaya usted a tirar en el piso por favor si son tenencieres tan amables compa Alex vamos a mandar Alex Ruiz a lo largo de México ¿habías visto esto? en un carité jamás toque la vida con ese temido que eres único con él con ese cariño con el salvo de la ciudad con el amor y con los señores regálenle el aplauso a mi compa Alex Ruiz y bienvenido a morar los compa Alex gracias copita gracias de mi hijo cabrón amigo y sin más que soy un oscino a quien soy el tórico señor de los boletos los papitanes de la seriedad ¡cuéntale! 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 de piedra lo vieron a hacer, se van a dar un tiro bien y bonito, se llama pulgar del diablo, listo, no creen, vuelta, vuelta, nadie se viene, lo aprienta, le aprienta, la vuelta, se va, se va, hay peligro, quítenselo por María Santísima, ahí está para ustedes, es, pulgar del diablo, y hoy, aquí está un hombre, señor Iván, véngase, se cayó un jinete, lo tiró con dos toros juntos, y le regalan el aplauso al ganadero, y al señor jinete, hoy, se va con dos porrazos, pero no pasa nada, listos muchachos, allá está la banda, y así suena. No te esperes, porque aquí hay tiempo, no te esperes, ese es el uranio, atención a la cerida, a ver que nos regalen los ojo de a mis, a ver que nos regalen los ojo de a mis, a ver que nos regalen los ojo de a mis, atención a la cerida, venga la jurada, venga la jurada, dice cinco, cuatro, tres, dos, uno, uno, y el nuestro, entonces va con un froncio, no tenemos listos, al usted el uranio, fcuentsa la iceberg, es, efe lucidum, C orientation de la puerta, y viene listo, seguro que ech講 verdadero, que todo se atoró, era, en la puerta deatorina, sí, molesto de a desafortunadamente se atoró la puerta de los torines, Híjole, ahí se les atora y empieza a levantarla La escuerrita de Fulcante ya le está enojado El pechón del toro se despistó para clavarle bien la escuela Vengenazo, vengenazo, vengenazo Y ese decreto la queda La escuerrita de Cruz Grande La escuerrita de Cruz Grande, atención Atención, cuidado, cuidado Lo tumbó hasta el último y ya la salvó Lo tumbó hasta el último y ya la salvó Vengenazo, vengenazo, vengenazo La pregunta es Si les ha gustado el actor de jinetes y ganaderos Hasta la mitad del jaripeo Les regalan el aplauso muchachos Eso es para ustedes, Ale Ruiz Señoras y señores, como ya se ha habido Nadie se quiso dejar Dice el niño de oro, también traje yo a mis mejores hombres Y si la mayoría de ellos se han caído Ha sido contra de su voluntad Pero han peleado con honor Han caído con honor, no de este reparo Se han caído con esmero Y creo que también eso se le ve Aplauden al niño de oro Un aplauso para los montadores Han caído, pero con vergüenza Bueno, pues nos vamos muchachos Hoy en esta noche para todos ustedes Viene la parte cómica Nos despedimos señores ganaderos Vamos a la segunda parte ¿Como se dice? Hoy en esta noche si me hace muy chaquentes Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú salgas de mierda, otro amor se iba metiendo Creo que ya se pegó, ha de tener un chingado frío con el chor ¿Cómo está Diego? Levante la boca, ya está congelado el amigo de allá arriba Listo soy yo, abros, abros, abros Tiro maniaco, tiro maniaco, en los toros fascinantes ¡Fascinantes, puertas, caporales! Vamos a ver dónde está la gente del Estado de México Por favor, rebajarlo, así de fácil ¿Cómo es? Próximamente cumple el año, es un gran amigo Un hombre que hemos visto en diferentes partes de todo Diablito de Hidalgo es un viejo lobo de mar Sabe que puede asegurar su jugada Esta es la emoción pura y dura de Janipeo Y dice Diablito, dice Diablito No me mire bajo, porque ese toro Yo no me le bajo, ni mucho menos me le bajo X, 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 Z, este toro en paso le brinda De que tú lo brinda, menos más tarde para se avienta Ombra la corpulencia de Hidalgo La corpulencia de Hidalgo Aquí está Diablito Junior Le está prefiendo, le está encendiendo Así se les pira el Guisache Y así se les pira el diablito Lo hace ver increíble Lo hace ver el maverazo Lo hace ver el contundente Y va de queda Va de queda A pie de diablito los de flojes El público de Cocoyón Claude si me gustó ¡Vaya, vaya, vaya!